...debate que me parece muy interesante, pero quiero saludar a uno de los miembros del Comité Científico que está asesorando al Gobierno en la lucha contra el coronavirus. Es el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antony Trilla. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Abríamos hoy a las 8 de la mañana con ese BOE publicado esta misma mañana, porque el Gobierno, más de un mes después del inicio de la epidemia en España, el criterio único con el que las comunidades autónomas deben recontar los contagios y víctimas no se ha explicitado hasta hoy, no se ha puesto en el BOE hasta hoy. ¿Por qué se ha tardado tanto? Pues no lo sé. Esto es un tema, supongo que legislativo. De hecho, en los protocolos distintos, tanto el protocolo, digamos, del Ministerio como los protocolos autonómicos, siempre ha figurado las distintas posibilidades de clasificar un caso, confirmado, posible o probable. Supongo que esta publicación debe responder a la necesidad de quizá clarificar más normativamente los criterios, pero bueno, no he tenido... Creo que lo último que leo yo ya es el BOE, ya no puedo leer casi nada. ¿Y los datos que hay hasta ahora permiten tener una cierta aproximación real a la dimensión de la epidemia? Porque solo están los testados. Sí, exacto. Esto es lo que nosotros en epidemiología llamamos ver la punta del iceberg, es decir, probablemente solo vemos una parte, seguro, de los casos que realmente deben estar produciéndose en España, y a partir de aquí no tenemos una estimación. Esto es uno de los objetivos, por ejemplo, de los estudios de seroprevalencia, que se van a empezar estas encuestas, de otras estimaciones, y podríamos decir que si los modelos que se utilizan son reales, los casos que estamos viendo y se están declarando como positivos corresponden a una fracción de los casos realmente existentes que no se han declarado o no se han visto o simplemente no han consultado al médico, porque para mucha gente esta infección, afortunadamente, desgraciadamente, como sabemos muy bien, no para todos, pero es una infección que puede cursar con pocos síntomas y no te hacen la prueba y ahí te quedas en un limbo. Incluso sin síntomas, los famosos asintomáticos. Sí, sí, esto es imposible de detectar, es decir, tendríamos que estar haciendo pruebas a todo el mundo casi cada semana, lo cual es del todo imposible. Los asintomáticos son, para nosotros, lo que llamamos en epidemiología las personas invisibles. Para ellos está muy bien, porque tener esta enfermedad y no tener ningún síntoma, pues a la persona que esto le pasa tiene mucha suerte, pero desde el punto de vista de la población es muy malo porque puede ir contagiando sin, evidentemente, sin tener ningún síntoma, que como todo el mundo sabe, la regla es si tiene síntomas quédate en casa. Bueno, yo no tengo síntomas, pero claro, puede ser asintomático. La salida de los niños a la calle, porque leíamos esta mañana que Torra dice que dentro de 10 días, acompañados de un adulto, ¿puede ser una de las primeras medidas o debería ser una de las primeras medidas? Yo creo que esta es una de las, creo no, seguro, todos los equipos técnicos que están trabajando, tanto en el gobierno español como en las diferentes comunidades autónomas y aquí en Cataluña, están trabajando en planes para intentar que los niños, de alguna manera, puedan tener un poquito más de oxígeno, que puedan salir en las mejores condiciones y siempre con las medidas de seguridad individuales, la distancia, la mascarilla, unas horas determinadas, no reuniones, yo creo que todos estamos deseando. ¿Se dan las circunstancias para que se pudiera empezar a aplicar esto? Yo creo que ahora, hoy no, seguro, lo que pasa es que hoy se tiene que pensar, y es lo que están haciendo, están pensando y están mirando a ver si esta famosa curva epidemiológica nos da un cierto respiro y se puede, digamos, empezar a pensar en esto. Dentro de estas personas que pueden beneficiarse de un cierto relajamiento de las medidas, aunque muy controlado, yo creo que los niños están en la cabeza de todos, porque francamente creo que lo necesitan ellos, lo necesitan los padres, y si se dan las circunstancias y bajo determinadas restricciones, obviamente, sería una de las cosas que se podrían considerar y se están considerando seguro. ¿Cuándo implementarlas? No lo sé. ¿Puede que este respiro que estemos esperando de la curva nos dé un susto con un repunte después de que se haya vuelto al trabajo en algunos sectores no esenciales? Es una posibilidad, de hecho es la posibilidad que todo el mundo contempla como la que hay que tener más en cuenta, ¿no?, desde un punto de vista de que no podemos arriesgarnos a un repunte de una magnitud tan alta como el inicial, que yo creo que esto sería bastante poco probable. Aquí intervienen dos cosas, detectar este repunte, por lo tanto, de nuevo, pruebas diagnósticas, estudios epidemiológicos que digan, mira, tenemos un problema aquí, y entonces teóricamente actuar en consecuencia. Los próximos días van a ser muy importantes porque evidentemente el país se ha puesto al ralentí, ¿eh? Pero relativamente en marcha, estos saben que normalmente los contagios pueden tardar 5, 7, 10 días, por lo tanto, desde que se cambió el nivel de confinamiento al confinamiento total, al confinamiento inicial, han de pasar todavía unos días para ver si hay un repunte de casos, que será complicado, como ha dicho usted muy bien, porque quizá, y toca, aumentar el número de pruebas, por lo tanto, se verán más casos, pero quizá aquí también el número de casos graves y el número de casos que acaben en situación de unidad de cuidados intensivos puede ser un buen indicador porque, recuerden que la razón, no la única, pero la razón principal de todas estas medidas era ganar tiempo para que el sistema sanitario aguantara. Sí, 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 sí